¡Suscríbete al canal! Y no sé, con Fennec y todo eso Y para como él tenía un arma Que si bien yo estaba utilizando meta Él también, pero él un arma súper fácil De utilizar, una BP-50 Y todavía a pesar de eso me dice Mank, pero tocó que le diéramos una Enchorizada, pero bueno, chequen la partida Y les dejo la clase por si me la piden Es la clase que he utilizado desde hace Bastante tiempo con Fennec, una clase Muy, muy recomendada y bueno, chécala Y me dices qué piensas, ¿sale? Nos vemos en un siguiente video, chavos, cuídense mucho Por mi parte es todo, me despido y ahora sí Gracias Este video es una nalga Y Chispín es la otra ¿Quién es el sin esquinas? Sí, güey, hola Lucas Pues como no Si todo se le salía al pobre Dani No, ahí todavía no Ahí todavía no Hubo sobrecarga y tenía que salir Todo eso Y todavía no termina de sacarlo Honestamente ahorita todavía tengo Al menos, pero ahorita la diferencia es que ya no me hace ir Cada hora Pero sí, la neta sí Pero yo descubrí algo Voy a quemar el Dani Ya sé por qué comen mucho Si quieren saber Como una ruletita Les digo Sonríe para saber ¿Estás con nosotros? Eh, Julián ¿Qué está tu cámara apagada, güey? Ah, chinga, chinga No mames, que ya sé A ver, a ver, sonríe, güey Este, güey No mames Lo que pasó, güey Es que se me olvidó dejar conectado O bueno, cuando llegué a conectar el iPhone de la cámara, güey Entonces ya que iba a prender Me di cuenta que no tenía pila Entonces yo creo que ya valió la pila Ahorita lo conecto, banda Espérenme Tomás al río Leen Leen el chat Eh, guapo Necesitados de atención ¿O qué rollo? No hice buena Me faltó una balita ¿Cuándo? ¿Por qué lloran cuando las culeras? ¿Quién es? No sé, güey Pero no es que viene de chill, güey Estamos platicando bien, Agustín Como el de chill que te enseñé, ¿no? Para verlo bien Anda Seguimos ¿Quién es el...? ¿Cómo se llamaba? Pichota A ver si me lo puedo ejecutar al vato Está uno Viene otro atrás Y dice que con Fenne, güey La Fenne que es difícil de utilizar El vato creo que trae BP-50 Vamos a andar de allá Trae BP-50 XD Simón, güey Se queda en cada una Ven y trae BP-50 Ven, nada más Se la mamó Se la mamó Buena, buena ¿Veis? Y... No, bueno No ve el carrito En realidad tiene ese vato todo Para que nos gane su equipo, güey De mi equipo, güey Dos kills Tres kills Había escuchado un vato de este lado Es el de la Urban Vale, vale Ah, este es el que le quité la Annie Aquí Entra la Abram Muy bien Los tres Se recan Ya se le ha de haber tomado la pila a ese ahí, güey Es que les digo que Ya ahorita que estaba por prender Pues se me olvidó Como ese iPhone no me lo llevé Pues ahorita ya no tenía pila Y pues valió verga ¿Y cuál habías puesto para la cámara acá, pues? Para la cámara tengo el 13 Pro Max, sí ¿Y cuál? ¿Y por eso? ¿Cómo? No te prendí ¿Cuál es ahorita que se le acabó la pila? El 13 Pro Max es el que utilizo de cámara ¿Y por qué no te lo llevaste? ¿Dónde lo trajiste? No, güey ¿Y con cuál pusiste la cámara, pues? El desde ti yo era, ¿no te acuerdas? No, pero primero habías puesto otro ¿Era el mío, güey? El 15 El 15 Exactamente Ahí es Los explota No, la verga Está ahí atrás R, güey, mi equipo 5 y 6 kills Es el lado Verga No lo vi caer Hola Hola, mi Dani Qué gusto volver a verte por aquí TQM Espero que ya estés mejor ¿Qué onda, mi alegría? Ya, ya andamos mejor, hermano Todavía ahí con detallitos Pero ya Ya, definitivamente Ya estamos mejor Definitivamente ya Soy de vida, mi hermano ¿Cómo ha estado, mi alegría? Eres cebato, ¿no? Creo que se quitó la urbán Igual y tenemos videito contra Toxic y yo Puede ser, puede ser Sí Saludos para el YouTube Bueno Oh, gracias H7 por la respectiva suscripción, hermano Muchas, muchas, muchas gracias Epirro, muchísimas gracias H7 Ya me voy a poder chaquetear Ya llegó el Dani Este vato Con el que hubieras puesto ZZ Ah, ¿para qué, bro? ¿Para qué le hubiera puesto ZZ? Está, güey, al de tu madre le subimos, güey Ahí te queda como túpido Solo detallitos dice Y ya le dejó el baño a Chamoy con diamante Y el suyo con el oro La, hombre, que era, güey Es que sí Sí lo sube cruzar mucho, güey A él sí le vas a dedicar vida No como a Tronmecos Por casualidad, Selena, de la partida No como a Tronmecos